Música Señora, muy buenas noches. Hoy día estamos empezando ya nuestra práctica preprofesional del módulo de artículos en Capitone o Drapiado. ¿Listo? Hoy día estamos empezando. Ustedes saben bien claro que tenemos que hacer práctica. Cada módulo se hace con su práctica. Para que ustedes puedan tener un certificado de parte del Ministerio de Educación. ¿Ya? Pero es obligatorio la práctica. Si no tienen la práctica, es como que no han hecho nada. Entonces no tienen opción a un certificado. Así que eso ya les estoy diciendo desde antemano. Después no quiero que haya sorpresas y me van a pedir. He hecho los proyectos y la práctica no. Y entonces, si no han subido las evidencias, si no han subido, Tampoco no tengo evidencia de que ustedes han terminado sus trabajos. Entonces, no me van a poder pedir un certificado. Lamentablemente las voy a tener que jalar. O sea, desaprobar, ¿no? O sea, no cumplen. ¿Por qué? Porque no han subido las evidencias. Las evidencias son un reflejo de que ustedes han trabajado y que dominan, que están dominando los proyectos que estamos realizando, ejecutando. Y si ustedes quieren un certificado, tienen opción al certificado del Ministerio de Educación. ¿Ya? Por eso se hacen las prácticas. O sea, yo les he enseñado ya todo lo que es capitoné. La práctica. ¿Qué quiere decir la práctica? Ahora ustedes lo hacen solas. Me tienen que demostrar que saben. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan su proyecto solitas, yo solamente voy a guiarlas, dirigirlas en pequeñas dudas que puedan tener. ¿Ya? Entonces, para eso estoy yo, para dirigirlas, para orientarlas, guiarlas. ¿Ya? Y siempre voy a estar, como siempre les he dicho, para guiarlas. Entonces, ¿qué he planificado que van a hacer? Todas tienen que hacer. No voy a hacerles esta vez un proyecto nuevo. ¿Por qué? Porque estamos un poco atrasadas. Y no han subido sus evidencias. Entonces, si yo voy a hacerles un proyecto nuevo, las voy a atrasar más. Me gustaría haberles dado un proyecto nuevo. Yo quería darles un proyecto nuevo. Es más, aquí estaba haciendo, miren, otro punto. Ya estaba haciendo, ya estaba preparando un poquito, este puntito un poquito más, más trabajadito, más, un poquito más difícil que el otro. Entonces, pero me he dado cuenta que como no han subido evidencias de sus otros trabajos, es porque están atrasaditas. Entonces, yo quiero que ustedes se pongan al día. Entonces, no les voy a mandar este proyecto. Lo voy a guardar para otra oportunidad. Entonces, ya, es que si yo les mando este, ustedes se van a atrasar más. Y yo no quiero que se atrasen. Yo quiero que ustedes aprendan poco, pero bien. Si yo les estoy acumulando, acumulando, como que no lo están haciendo bien. Eso me da la impresión, ¿no? Porque no han puesto sus evidencias. Si ustedes ponen sus evidencias y veo, porque solamente he visto una señora que ha subido. Entonces, yo puedo darle a la señora. Si todo sube y veo el trabajo, yo puedo ir avanzando y darles más. Pero lamentablemente, como no veo trabajos que suben, no sé cómo están sus trabajos. Entonces, no puedo darles más. Entonces, ¿qué hago? Ya lo guardo para otra oportunidad. Ya, pero sí, les voy a dejar para que hagan. Van a hacerme dos cojines. Ya, dos cojines. Cualquier punto que ustedes quieran. Ustedes han hecho ya, miren, yo les he enseñado. Han hecho el, ese fofoca que han hecho, el C de baño. ¿Se acuerdan? El C de baño. Entonces, el C de cocina. El C de cocina. Ahí ustedes tienen como tres puntos. Luego el C de baño es otro punto. Ya, que también puede salir dos puntos, tres puntos. Entonces, ustedes dependen. Pueden sacar ya varios puntos. Hay que tener en consideración, si ustedes quieren hacer, por ejemplo, la florcita. Esa florcita, lo tienen que rayar por el lado derecho. Y colocar su perlita para adornar. Ustedes ya saben eso. Ya, entonces, eso tienen que tener en cuenta. Ya ustedes vean. Pueden hacer cualquier modelo, cualquier diseño. Eso ya yo no me meto. Lo que hoy quiero que ustedes me presenten los, los dos, este, cojines. Miren, la práctica del módulo de artículos de Capitoné. Les estoy poniendo dos cojines. ¿Listo? Esto, total de horas, total de días, son 12 días. ¿Ya? ¿Cuándo iniciamos? ¿Cuándo? Según lo programado. Esto está programado. ¿Ya? Empezamos el primero de septiembre, que es hoy día, de los 21. Y terminamos el 16 de septiembre. Mira, tenemos tiempo. Les estoy dando tiempo porque los cojines son rápidos. Los cojines no es difícil. Es rapidísimo. Y entonces, también ustedes vayan terminando sus otros proyectos. Y van subiendo también las evidencias. Quiero que se pongan al día. Por eso les estoy dejando libre que hagan dos cojines. Listo. Fecha de término, el 16 de septiembre. Debemos estar ya terminando todo. Les estoy colocando acá las actividades que tienen que colocar. Igualito va a estar en Cloud Room y ustedes tienen que dejar. Les estoy colocando en la primera tarea que tienen. Selección de materiales y equipo. Desarrollo de moldes. Responsable del estudiante. Duración. Van a tener ahí dos días. Ya les he separado por días. Ustedes ya distribuyen al tiempo como vean. Tendido, trazado, corte, habilitación y confección. No, responsable del estudiante. Ocho días tienen para hacer todo ese tendido. Acabados un día. Y comercialización un día. Total me salen los 12 días. 12 días. Yo les doy los días más o menos ya cronometrados para que ustedes puedan distribuir el tiempo. Ustedes saben que si ustedes no llevan el tiempo, no planifican el tiempo, nada sale bien. Siempre tenemos que planificar el tiempo. Si nosotros planificamos los tiempos, todo nos va a ir bien. En todo sentido. En todo, en todo. En su hogar. En el trabajo. En la casa. O sea, acá se trabaja con tiempo. Siempre debemos ser ordenados y distribuir nuestro tiempo. Porque si no distribuimos el tiempo, el tiempo nos va a faltar y nos atrasamos. Ya no nos sale una cosa bien ni la otra ni nada. Y no hacemos nada bien. Por eso planificado. Y por eso yo les estoy planificando los días aquí para que después no se les acumule. Ustedes ya van calculando. Ustedes conocen también sus habilidades. Si ustedes no entienden. Porque en el aula tenemos señoras que tienen habilidades más rápidas que otras. Como todo, en todo sitio, en todo cosa. En todo sitio de habilidades tenemos. ¿No? Entonces, ustedes vean. Vean. Yo les doy un tiempo. Pero ustedes vean. Si ustedes son rapidísimas. Que conozco ahí. Hay varias que yo las conozco ahí. Que son muy rápidos. Lo van a hacer rapidísimo. Hay otras que sí van a demorar. Y otras también sí son hábiles. Pero también trabajan. Cargo familiar, etc. También eso lo entiendo. Por eso es que les estoy dejando solo dos cojines. Y les estoy dando los días para que más o menos calcule. Listo, señores. Entonces, aquí ya les pongo cómo van a subir las evidencias. Pueden ser un pequeño video, fotito. Y aquí les pongo, leanlo, por favor. Pero todo en un solo día. Cuando ya terminen todo, todo en un solo día. Porque después, si lo van a ir colocando uno por uno, no les va a aceptar. Ya, entonces ya saben que se sacan una foto o un pequeño video con selección. Con todos sus materiales que van a utilizar para hacer tocoquines. Luego, cuando están tendiendo la tela, marcando, habilitando y confeccionando. Se sacan una foto y un video. Listo. Luego, cuando hacen acabados. Cuando ya están acabando. Ya están dándole bonito. Ya se lo ponen en su bolsa. Cómo debe ser el embolsado. Todo chévere. Para la venta, tienen un día. Se sacan otra foto. O un video. Y la comercialización que lo puede hacer por YouTube, Instagram. Tan, por todas las redes sociales. Tienen un día para venderlo. Ya siempre hay que vender ese producto. Listo. Eso es lo que les explico ahí. Ya, entonces aquí les explico todo lo que es de la práctica. Pero cualquier cosa, como siempre estoy para apoyarlo. Usted no duden. Siempre estoy a su disposición. Porque ese es el trabajo que yo tengo hacia ustedes. Es mi deber. Es una obligación mía. Este, estar con ustedes. Apoyarlas. En todo. Luego, miren. Y como les digo. Ustedes pueden hacer. Cojín que ustedes quieran. Punto que ustedes quieran. Diseño que ustedes quieran. Listo. Ya. Pero ya saben. Cojín. Para que un cojín 40 por 40. Usted tiene que darle 80. Si es que encuentran un pequeño, no sé. 80 centímetros. Ya. Siempre es el doble. Ya. Entonces, ahora. Yo. Yo aquí. Les voy a mandar. Si quieren lo hacen. Pero ustedes si quieren. Les estoy mandando. También en PDF. Un diseño. Un diseño. Y aquí les estoy mostrando. Este es el diseño. Ya está. Donde está rojito. Es lo que hay que trabajar. Este. Y entonces. ¿Cuánto mide este cojín? Este cojín. Acá dice medidas del cojín. O sea. Las medidas para trabajar en tela. Es de 78 por 78. O sea. Yo tengo que medir 78 por 78. Y. A esos 78. Por todo el contorno. Dejo. 6 centímetros. Y luego. Recién empiezo a trazar mis cuadrados. Ya los cuadraditos. Que son de 3 por 3. Eso es. Al final. Una vez que ya termine el cojín. El cojín me va a medir. Acá digo. Medidas del cojín. ¿De cuánto me va a salir el cojín? Me va a salir de 40 por 40. ¿Ya? ¿Cuántos cuadraditos? De 3. Cuadraditos de 3 por 3. Debe tener 22 columnas. Columnas y 22 filas. Columnas. Filas. ¿Ya? A eso se refiere. Y luego marcan. Miren. Hay que tener mucho cuidado en marcar. Así como está el cuadrado. Son como diamantes. En forma de diamante. Los puntos. Miren. De esta forma. Como diamante. Y dejan 2. Y así sucesivamente. Hacen como un diamante. Ryan. Ryan. Y dejan 2. Y así. Y hacia abajo igual. Dejan 2. 2 cuadrados. Y vuelta. Hacen estas. Igualito como está el diseño. ¿Ya? Y luego. Ya hacemos. Yo les voy a hacer también otro videito. Aquí les voy a apoyar. Les voy a apoyar. Las que quieren hacer. Y si tienen otro diseño. Háganos. Lo que ustedes presentan 2 cojín. Pero yo ya para ayudarlas un poco. Si quieren hacer otro. Bueno. Este punto me ha gustado. Lo voy a hacer. No lo he hecho. Lo voy a hacer junto con ustedes. Y el otro ya se los dejo para que ustedes hagan. Si quieren hacen este diseño. O si quieren hacen otro diseño. Es depende de ustedes. Pero yo las voy a apoyar de esta forma. Capaz otras mejor. No tienen. Entonces yo las voy a ayudar con uno. Y ustedes ya van a tener otro. Otro hacen ya bajo su creatividad. ¿Ya? Listo. Pueden hacer el punto. Cualquiera del punto. Solo tienen que ponerlo. Por ejemplo acá. Este me da. Me di. Miren 78 por 78. Y me va a salir un cojín de 40 por 40. Si ustedes dudan un poquito. Pueden ponerle 80 por 80. Y me va a salir un cojín también de 40 por 40. Entonces ya ustedes aplican. Como siempre. Si ustedes quieren hacer este punto de aquí. En un cojín. Ponen 80 por 80. Y trabajan. Trabajan en este punto. Ya saben. O. Bueno. Este punto no les enseño. ¿Por qué? Porque. Un poquito difícil está. Yo también he estado. Un poquito. Este. No. No les voy a dar este puntito. Porque. Un poquito. Hay que tener mucho cuidado en este punto. Así. O si no. También el otro punto del C de cocina. Este punto. No. Que hemos hecho. A ver. A ver acá. En este. Este punto. También pueden hacer este punto. Un cojín. 80 por 80. Pueden hacer. Se pueden quedar en este punto. O pueden quedarse. En el punto de una. De una flor. Pero ya rayan por fuera. O si no. En los cuadraditos. Se acuerdan. Antes de hacer esto. Aquí tienen como tres puntos para hacer. Pueden quedarse en eso. Ya si quieren. Si les gusta. La flor. La flor. Que se yo. Ya. Pero. La flor. Ya les he dicho. Que es derecho. Se raya por el derecho. Pero así señoras. Entonces. Y luego. Ya tienen acá otro. Que les estoy dando. Para que no sufran. Tampoco mucho. Capaz. No se compliquen la vida. La vida es fácil. Ya entonces. Cualquier cosa. Estoy para apoyar las señoras. Y. Y mañana nos vemos. Mañana. Voy a rayar esto. Y vamos a ir avanzando. Y si ustedes quieren hacer otro más fácil. O otro novedoso. Normal. Y ya me lo pasan también. Bueno. Para ver. Listo señoras. Muy buenas noches. Hasta mañana.